Bueno, pues como ves, ya hemos colocado las dos escuadras primeras. Vamos a terminar de atornillar la última. Como ves, ha sido muy sencillo. Bueno, pues ya hemos colocado nuestras escuadras. Ahora vamos a colocar nuestro mecanismo. Tenemos los soportes, como os había comentado antes, los cuatro soportes y es muy sencillo, porque como veis, tiene una pequeña pletina y lo que hacemos con la pletina es doblarla un poquito y ella por sí sola sale la pieza. Vamos a volverla a repetir. La hemos colocado, hacemos el mismo gesto que hemos hecho antes, un poquito, una presión para adelante y directamente la pieza vuelve a salir. Bueno, pues ya hemos colocado nuestros dos soportes y lo único que vamos a hacer es terminar de colocar en nuestra guía. Apretamos, giramos lo que es el mecanismo una vez colocado dentro de la guía y hacemos directamente presión. Si hay que tener en cuenta, para nosotros ya nuestro derecho del mecanismo del panel japonés, tenemos que tener en cuenta que siempre nuestro derecho va a ser por la cara en la que la pletina tenga el belcro. Como veis, aquí hemos escogido varios tejidos. Todos son visillos. Lo que vamos a hacer es cortarlos. Dentro de cada paquetito de telas siempre vais a encontrar lo que es la cinta termoadhesiva que nos va a valer para hacer el dobladillo y el belcro termoadhesivo. Ahora vais a ir a ver cómo se pega fácilmente sin necesidad de coser. Bueno, pues en el paño siempre hay que distinguir dos partes, el principio y el final. Siempre vamos a tener una parte donde, como veis, está el dobladillo, que es lo que nos va a valer posteriormente para meter el contrapeso y la parte de arriba. La parte de arriba es la que siempre va a ser mucho más cómoda para modificar. Y un derecho y un revés. Tenemos el dobladillo, el derecho y el revés. ¿Cómo se pega? Pues cogemos el revés del tejido y ya utilizamos la cinta termoadhesiva. La cinta termoadhesiva, para difundirla, tenéis una parte con brillo y otra parte como sedoso. La parte que siempre va a pegar es la de brillo. Al paño lo hemos cortado en 1,82 con la intención de que el 1,82 nos va a dar el 1,80 más los dos centímetros que posteriormente, una vez que pasemos la plancha, al doblar, se nos quede como un falso dobladillo, donde posteriormente vamos a pegar el belcro que os comenté. Como veis, con un simple gesto volvemos a pegar. No os importe que la parte de arriba no quede perfecta, porque eso luego lo vamos a falsear con el belcro. Vemos que ya, si tiramos de aquí, ya está todo sujeto. Ahora, ¿cómo se va a pegar la parte de atrás? Pues vamos a doblar, pasamos a retirar el plástico protector. No tengáis prisa en quitarlo, ¿vale? Para que no se os quede pegado. Cuando hayamos despegado un poquito el inicio, vamos a volverla a pasar la plancha. Se nos va a quedar directamente pegado. Pasamos dos o tres veces la plancha por encima para tener la precaución de que se nos haya quedado bien pegado. El belcro también tenéis que distinguir lo que es la parte belcro hembra, que es la parte más sedosa, y la parte termoadesiva. Lo que se va a quedar pegado con la plancha es la parte brillante que veis. Por lo tanto, ahora ya tenemos señalado dónde va a ir el belcro, que sería justo donde va la costura. Ya será muy fácil simplemente pasar la plancha por encima. Y pasamos a pegar el belcro directamente en el perfil. Bueno, pues ya, por último, vamos a colocar la galería de madera. ¿Para qué nos vale la galería de madera? Para tapar todo lo que veis que ya tenemos colocado. Mecanismo, escuadra, incluidos los paños, el perfil del paño del panel japonés. La galería tiene unas piezas, lo que es el frontal, unos codos laterales, y estas son unas pequeñas escuadritas que es la que vamos a colocar para poder sujetar la galería de madera a la escuadra que hemos colocado posteriormente. Bueno, pues como veis, ya tenemos colocada nuestra galería que es la que nos va a hacer tapar todo el mecanismo y todo lo que tenemos detrás con nuestros paños. Volvemos a cerrar y ya podemos colocar en nuestra casa perfectamente el paño que queramos. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a que pases por la tienda Lery Merlin a seguir aprendiendo nuestra aula de demostraciones. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!